Segundo día seguido que nos subimos al coche de Chabeli y Víctor, y nuestra pastora tan presumida como siempre. He salido de casa y bien preparado. Tengo tiempo de barrearme, no te preocupes. Pues a ver si vemos alguno vea luego que hasta que coge. Vas a correr con los náuticos. Pues esta finca que vamos ahora es término municipal de Mengabril y aquí tenemos sembrado cereal. Vamos a mirar unas cosas del sembrado, si lo tenemos que curar o no lo tenemos que curar. Y ahí está a unos 20 kilómetros de mi pueblo, más o menos. Pueden estar dos para arriba y dos para abajo. Vamos a cambiarnos de zapato que los traigo muy finos hoy. A ver, a mí si me pones aquí en comparación la siembra está alta. Tiene dos cuartas menos que yo. Ya está empezando el buen tiempecillo. ¡Qué asco me da! Mira, veis que están empezando a espigar. Se ven algunas espigas ya. Eso tenía que salir cuando el sembrado estuviera por las rodillas. Por aquí, por encima de las rodillas. Pero como no llueve, pues no termina de espigar. ¿Aquí qué tienes sembrado? Esto es trigo blando. ¿Y allí? Más para allá tenemos guisante y seguidamente tenemos avena. Tenemos hecho una rotación de cultivo. Eso te iba a decir, porque el año pasado tenías ahí el tritica y allí... Se va cambiando. Donde estaba el guisante pones trigo y donde estaba el trigo pones la avena. Y va rotando. Estoy viendo que hace unos 10 días o por ahí le echamos el nitrato. Y lo curaron para la hierba. Y ha hecho buen efecto la cura. Y nitrato prácticamente no hay nada. Pero es poca agua la que le ha caído. Cayeron unos 9 litros. Esto necesita 40 litros para que sea trigo en condiciones. De hecho está espigando a media altura. Por falta de agua. ¿Cómo ves lo del nitrato? Porque no hay en el suelo. Quedan algunos cagos que derretí. ¿No lo ves? Blanquitos. Ah, vale. Quedan algunos, pero la mayoría, el 90% donde se ha aparecido ya, están en la tierra. Ya pues va tomando algo la planta. Porque de hecho se van viendo el color verde más intenso de haber tomado el nitrógeno. Mire, está espigando a dos cuartas del suelo. Porque necesita agua. Ha llegado su época de espigar. Y espiga con la estatura que tenga. Esto es bueno para todos. Esta es la típica tierra de barro de la zona de Badajoz. Este pueblo que tenemos aquí de frente es Don Benito. Ahí está Villanueva. Un poquito más para allá se ven Magacela. Tenemos aquí debajo Mengabril. Tenemos un poco más para allá está Medellín, del castillo de frente. Va para allá se ve Santa Amalia. Y bueno, pues tiene una vista esto, Valde Torre. Tiene una vista bastante buena donde estamos. Mira Guareña y al fondo se ve. ¿Y si contratamos a Víctor como guía turístico? Porque escuchándolo nos entran ganas de darnos un salto por las tierras de Badajoz. ¡Gracias!